En el mes de mayo de este año 2018 se conocía la noticia casi en vivo cuando los padres descubrieron a través de un video y de audios que sus hijos eran maltratados. Aquí en el sur de la ciudad, en esta casa que hoy parece una casa de familia, funcionaba un jardín maternal. Donde así nos cuentan los padres luego de conocerse lo que sucedió con un jardín en Buenos Aires, Jardín Tribilín, donde a la dueña del jardín le dieron 7 años y 6 meses de prisión, quieren justicia también en la provincia de Catamarca. Este es el testimonio de la mamá, de alguna de las madres y también de los padres donde nos cuentan cuál es el pedido que hicieron a la justicia hoy y también las secuelas del maltrato de este jardín. Nos convertimos en parte de tu vida. Te acompañamos a todos lados. Te ayudamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Estamos acá, con vos. Porque somos diferentes. Centrocard. Somos como vos. Hoy tuvimos la oportunidad de tener una reunión con el nuevo fiscal, en el cual nos pudo atender, pero sin saber nada del caso. Él nos dijo que asumió recién el día jueves y hasta el momento solo pudo consultar con su secretario y su equipo de trabajo cuáles eran las condiciones en las que venía la causa. En Buenos Aires, lamentablemente, después de 6 años, se ha logrado la pena de 7 años para la directora y 4 años para los docentes que ejercían el maltrato sobre los chicos. Tenemos la esperanza y no queremos que pasen 6 años porque es un caso muy similar. El maltrato ha surgido desde los docentes hacia los chicos. Alvarios todavía tienen secuelas. Mi hija en particular pasamos por esta calle y hace terrible escándalo que no quiere ir al jardín, que es un jardín malo. Y hasta que no pasamos la esquina, no deja de llorar. Se le tiene miedo. Hasta hoy en día ella no le da terror el agua, no quiere bañarse. Cada vez que la baño llora un montón. Respecto al jardín, estuve 3 semanas asistiendo con ella más o menos, 2 semanas y media, hasta que se logra adaptar bien. Hoy por hoy se queda sin problemas, le gusta, le gusta mucho. Es como decía ella, cada vez que pasa por acá, no se esconde en el auto bien abajo del asiento. Y a comparación al otro jardín, pasamos por la esquina y ella lo identifica. Y se quiere quedar ahí.